Música Hola que tal amigos traveleros Este dia nos hemos venido con mi hermano Melvin A almorzar aqui al restaurante Las 3B Especialista en comida taiwanesa Para que ustedes se ubiquen Verdad Aqui estamos en San Salvador Calle Capitán Douglas Varela A la par de canchas Copefa Así que les dejo las imágenes Para que se ubiquen Chino Arroz cantoner Plata mentalizado Vale vapor Si quieres O que? Y puré de papa Bueno todo se ve delicioso Y todo es vegetales verdad Comida vegetariano 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 Y vegano Si También tenemos pupi También tenemos sopa de ramien Y también minuta de taiwan También Todo se puede probar Ok Osea que tienen una gran variedad De la minuta Y esta minuta Que es lo que Toda la fruta Que compone Lleva leche Colocada Maní Presa Mango Piña Y esta cualquier hora del día La tienen Si Hasta las cinco y media Hasta las cinco y media Bueno yo voy a pedir De las papas Que tienen a la barbecue Ok ¿Cuántas opciones tengo en el plato? Cuatro También quiero probar ¿Pero qué taco chino? No La 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 berenjena ¿Qué más? ¿Es que me da Taco chino? Si El taco chino se ve rico Bueno El taco chino El taco chino se ve Ah Si Ok El taco chino se ve ¿Puedo probar? Aquí va a probar mi hermano Está rico Sí También quiero ver Yo voy a Muchas gracias Muchas gracias Creo que el otro ¿Chao Min? ¿Chao Min? Si Muy bueno Son diferentes De aquí Muy rico Creo que no nos equivocamos En venir y Y ahí la dirección Que nos dieron Que te dé la dirección ¿Dónde están los ubicados? ¿Dónde Hacían los salvadoreños? ¿Dónde estaban Ubicados ustedes? Dirección La cancha de Copepa Y Enfrente de De Manco Esquina Y Enfrente Estamos Ok Aquí en el video Vamos a dejar la descripción De aquí del lugar ¿Verdad? Y vamos también a hacer unas tomas Para que la gente se pueda ubicar ¿Dónde están ustedes? Muchas gracias Muchas gracias Bueno nosotros Melvin Ahorita vamos a degustar un rato De la comida Ya le vamos a poner ahí las imágenes Gracias ahí al amigo Francisco El suscriptor Que nos recomendó este lugar Le vamos a poner la dirección del lugar En la descripción del video Esto es lo que mi hermano pidió ¿Y qué comida estamos ahorita degustando Melvin? Vegetales Chaomín Arroz cantonés Y puré de papa ¿De dónde es esta comida? Taiwanesa Super rico Estos son los tacos chinos Están muy sabrosos Tiene aquí ¿Verdad? Una serie como de carne de soya Y escabeche Y su toque único Pero está muy bueno Aquí está la beringena Que ya me la empecé a comer Y las papas Que son a la barbecue Pero sinceramente Todo está bueno Y aquí está Melvin Que nunca se llena Pero de ya hace rato Le está volando Ahí al plato Y una de las cosas Melvin Que no es caro ¿Verdad? No es caro Es económico Ajá Es económico Cualquiera puede pasar Probando estos platos ¿Cuánto nos salió En los dos platos? 5.50 Así es Ajá 5.50 de dólar En los dos platos Bueno yo pedí Aquí ¿Verdad? Papas a la barbecue También con esta Con esta aquí Nosotros sabemos que es Una Berenjena ¿Verdad? Que está con vegetales Y ahorita la vamos a probar Para ver Cómo se siente De buena Un sabor Yo las he probado De todas formas En topa Asadas Y de todas formas Son deliciosas Pero de esta forma Se siente Super diferente Porque como que La salsa Ellos tienen Ya su receta ¿Verdad? Entonces eso la hace Ya con un sabor Diferente Así que nosotros Vamos a disfrutar Aquí Con todo lo que hemos Pedido Y esperamos Que les guste Nuestro video Y les dejamos La dirección En la descripción Gracias Buen provecho ¡Suscríbete!